¡Buenas gente! ¿Cómo están? Nos quedamos aquí con Han Solito en un bar de mala muerte. Ojalá patearle a este niño. ¡Uh! ¡Cogí una copa, cojí una copa! ¡Cogí, vi! Es chicha, a ver, qué rico. Sí, es como dejas de... como desaprovechas. A ver, me voy, para arriba. Vamos para arriba. Es un bar grandote. Un castillo, o sea. ¡Estos están en la verga! Estaban bien chuchakis los hijos de su bar. Ok, chuchakis. Ve, aprovecha. Ah, yo pensé que estaba borracha. Entonces, por aquí arriba no es. Eh, ¿por acá? Estos son las cárceles. ¡No hubo los contactos para conseguir músculos! ¡Ya tengo algo en Dula, pero lo vendré en cuenta! ¡Gracias! Ok, volvemos al bar. Vamos para abajo. ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Buenas noches, señor imperial! Es como que solo puedo... ¡Ahí! ¡Hola, Paldora! ¡Cuánto tiempo! Mi amigo Kuki me estaba preguntando por ti. Creo que me estás confundiendo con ese... ¡Tipo insoportable de arriba! ¡Lo siento! Ok. ¡Ay, no! Voy a... voy a estar buscando pistas de... A ver... A ver... No... Zapatea no por el cielo. ¡Cuyay! Pero zapatea Han solo... Eres tú, ¿verdad? No. Insoportable. Es insoportable. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Yo también puedo. ¡Vamos a verlo! Mira acá. ¡Rody! ¡Qué alegría verte! Escuché, estoy buscando a un amigo. Se llama Paldora. ¿Lo conoces? Después de que me dejaste tirado en el trabajo de cerca... ¡Ni en sueños! Vamos, todo salió bien. Lo sé porque... Aquí estás. ¡Hijo! Encuentra al tal Paldora tú mismo. Pueden hablar de sus estúpidas barbas. Así que tiene barba. Entendido. ¡Gracias! ¡Maldito Han solo le dejó botado! ¡Buscar un hombre barbón! ¡No! Están cerradas todas. ¡No! El robot mesero. A ver, barba, barba. Tiene barba y es molestoso. O sea, debe estar haciendo desmadre. No está aquí. Para abajo ya fuimos. Vamos para arriba. Ahora sí ya debe estar. Este man tiene... Este man tiene... No. Veo un cofre. Cofre de Minecraft. Ahí está. ¡Es negro! Hola, niga. ¿Sabes? Te pareces mucho a un amigo mío llamado Paldora. Sí lo soy. ¿Por qué me parezco al idiota ese del oro de Merencay? ¿Se puede permitir el oro de Merencay? Debe estar bien, ¿no? ¿No eres tú? Me callas bien. Oro de Merencay. Ahí está. Yo sabía. Tenía un sexo sentido. Eres este man. ¡Han! ¡Solo! Soy el especialista imperial Alcius Paldora. Es un placer conocerte por fin. ¡Shh! ¿Quieres bajar la voz? ¡Ay! ¡Claro, claro! Porque es una reunión de incócrito. ¡Hijo imbécil! ¡Vamos! Tenemos que sacarte de aquí. ¿A dónde? ¡Vamos! Saca a Paldora. No sé por qué este, 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 este imbécil la va a cagar. Este imbécil la va a cagar y nos van a caer a piñas. ¡Hala virga! ¡Esas espinas! ¿Y la información sobre Kashyyyk? Está en otro lugar. Créeme, tengo todo lo que necesitas para las buscas. Ok. ¡Corre, Hanzo! Hanzo. 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 ¿Dónde aprendiste todo esto? A los oficiales del infierno desgusto. Juegos de poderes. Eso. Especial. Y el último abierto de un monado. Rax. No sé si lo conocemos. Rax. Vamos, Hanzo. Vamos. Ahí está la salida. Vamos. Tengo el procedimiento de que este man y Hanzo la van a cagar y todos los del bar nos van a putear. Gracias. Soy famoso. El imperio. ¿Son amigos tuyosos? ¿Asumo que es culpa tuya? Sí. Normalmente el de... ¿Cala de mi regla número uno solo? No pelea. Vamos. Tenemos que irnos. No pelean en el bar de ella. Tienen que pelear afuera. ¡Vámonos! No podía estar lejos más. ¡Silencio! Tenemos que eliminarnos. ¡Hijo de...! ¡Ah! Pero... Eres... Eres un... ¡Hijo de madre! ¡Hanzo! ¡Carrín! ¡Miércoles! Han solo tuvo mala suerte en todo. ¡Le dispararon el riñón! ¡Maldita sea el riñón! ¡Es que de nada salió ese verga! A ver... ¡Otra vez! Dejé el primer cubo de datos en un generador que hay ahí más adelante. ¡Increíble! No podías ver la información contigo, ¿no? Señor Sosho, ahora son tu agente en tu diario. ¡Stock troopers! ¡Silencio! Tenemos que eliminarlos a Sosho. ¡No! ¡No! ¡Yo no! Este rastro es solo para intentar. ¡No se disparará! ¡Ja, ja! ¡Genial! ¡No se encontré! ¡La puta que te parió! ¡Corre! ¡Corre, Han Solo! ¡Qué inveja! ¡Hijo de puta! ¿Cómo no va a saber disparar? ¡Mierda! ¡No, Han Solo! A ver... A ver, a ver, a ver, a ver... A ver... La metralleta esta... ¿Para qué sirve? Solo sirve para poquito tiempo y la pistola no disparaba. Rápidamente por unos segundos. ¿Y tengo que esperar a que vuelva a estar la pistolita? ¡Hasta puta madre! Vámonos por aquí. Un día atrás la información contigo, ¿no? ¡Sí, señor! ¡Ahora somos! ¡Stromtroopers! ¡Silencio! ¡Tenemos que eliminarlos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo, no, no! ¡Este blaster es solo para impreglarla! ¡No se disparará! ¡Ja, ja! ¡Genial, genial! ¿En serio tengo que pelear? ¡El almirante quiere que encontremos a traeros! ¡En serio! ¡En serio! ¡Corre! Bien. Bien. ¡Y el otro! ¡Y qué hace el otro! ¡Es una mierda! ¡Hijo de puta! ¡Maldito inútil! ¡No! ¡Qué te sé! ¡Ah, el 77! ¡Ok! ¡Pero a mí me atinan todos! ¡El 100%! ¡Bien! ¡Por fin! ¿Dónde? La república. La información de la república. República del Ecuador en el espacio. Aquí está. Ok. ¿Qué me va a dar? Aquí no hay nada. ¡Puta madre! Con Han solo es de buscar bastantes cajitas. Bastantes cosas con otras pistas. Esto explota. Ok. Vamos a esta. Aquí tampoco. ¡Oh! ¡Una moneda! ¡Lo tengo! ¡Vámonos! ¡Oh, mierda! ¡Alguien que me ayude! ¡Bien! No sé a cuántos maté, pero me hice. ¿Y por qué no le lastiman a él? ¡Él es el más inútil de todos! Bien. En los huevos. Al último que quede le voy a matar en una tecleada. ¡Oh, puta! ¡No! ¡Qué verga! En el huevo. En el huevo. En el huevo. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué edito! Este verga. ¡Ven! ¡Oh! ¡Cuántas balas soporta! Ahí estamos. Eso es todo. ¿Dónde está el que queda? ¡Me encanta la! ¡Vámonos! Por aquí, por aquí, por aquí. Debes tener información de calidad si mandan a tantos soldados por ti. El inmigrante está en el orden de lo que la gente cree. Y les aterroriza que la red explica sin fin. La flota gasta más de más. Uno de cada 148 se hace el imperio. Se rinde y pide así. Tenemos un 3,34% menos de gas. ¡Este no! ¡Sabe todo del imperio! ¡El maldito traidor este! ¡Este no! ¡Este no! ¡Este no! ¡Este no! ¿Qué tiene planeado? No mucho. Pero Chul y yo acabaremos con esos campos de trabajo solo si hace falta. Y a llamar su atención. O sea que con una... ¡Un arma de iones! ¡O de rayitos láser! ¡No le mata! ¡Pero una embestida de un hueón! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Bien profesional! ¡Oh mierda! A ver, si le hago una embestida... ¡Me voy a arrepentir de esto! Sí, bien. ¡Mierda! A ver... ¡Bien! ¡Quedate quieto a la puta que te parió! ¿Hay alguien más vivo? Aquí debe estar. Encuéntrale. Aquí está. En este... En el santuario de la Virgen María. Aquí está. Ahí está. Monedas. ¿Dónde? ¡No los veo! ¡Mierda! ¿Ves? O sea... ¡Oh mierda! ¡Hostia! ¡Bud! ¡O sea! ¡La asoma a la cabeza! ¡La asoma a la cabeza! ¡Mierda! ¿Se buggearon? Ah, no. Ya, ya. Una vez que entiendo cómo funciona... ¡Ah! ¡La bestia no le di a nadie! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Oh, mierda! Por hablar, por hablar, por decir que ya se utilizara Hank. Y no es verdad. ¡Ay, dale, dale! ¡No, no! ¡Mátelo! ¡Hanson! ¡Bien, bien, bien! ¡Hanson, Hanson! Bien, vamos al halcón. Vamos a conocer a Chubaca. Dime que sí. ¡Ah, cómo le di! ¡Cómo le di! ¡Cómo le di la embestida a través de la pared! Bueno, yo voy a usar la embestida. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chubaca! ¡Ayúdalo! ¡No, pero! ¡Ah! ¡Dios mío santo! Me metí de más. Me metí de más. Es la emoción de darle bien la embestida. No limpié bien la retaguardia y eso me costó la vida. ¡No, desde aquí! ¡Ay! A ver, otra vez. Y no puedo usar el arma por un tiempo. Vale. Entiendo. Todo a su tiempo. Ah, perdón. ¡Ah! Perdón. Acá un milenario No muchos Ah, es que de ahí vienen, hijos de puta Así voy a perder un brazo ¿Qué está haciendo? Muere por puto Oh, mierda Bien, genial No, ayuda Haz algo, maldito No, no ¿Qué hace, Paldora? Es un inútil de mierda Cai, oh puta Soy mejor con la granada que con el propio arma No, bien, le hendí en la cabeza Ah, tengo que bajar por aquí Tengo que darme la vuelta Tengo que darme la vuelta No te preocupes, Paldora, ya voy Voy por las hojitas Cuidado que hay ortiga La ortiga Con la que me pegaba mi mami de pequeño Si me he portado mal Ahora sí, vámonos Ortiga, mijín, ortiga ¿Dónde está ese Chewbacca? ¡Ese es Chewbacca! ¡Chuy! ¡Prepara el alzón! ¡Tenemos que salir volando de aquí! Ok ¡Ah, Chewbacca! ¡Cállate y corre, entendido! Ya, pero... ¡Tú prepara la nave por el despegue! ¡No, no los contengas tú! ¡Nuevo objetivo! ¡Conténlos! ¡Toma en el brazo! ¡Oh, mierda! Me encanta esta arma No tiene sobrecalentamiento Y de un... ¡Oh, puta! Eso es, me encanta cuando vienen de línea recta ¿Dónde está? ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡No le di a nadie! ¡Chewbacca! ¿Qué le pasa al Pupis? El Pupis es Chewbacca El hijo de Chewbacca es el Pupis ¡Cállate y corre, entendido! ¡Vienen solo de este lado! ¿De dónde sale ese hombre? ¡Chewbacca! ¡Ah, carajo! ¡Sigue con vida! ¡Sigue con vida! ¡No se puede hablar, huevón! ¡Ya, ok! ¡Mierda! ¡Ah, no, sí! ¡A salgo de la nada! ¡Putas imperiales! ¡La cagan todo! Voy a cubrirme, voy a cubrirme, voy a cubrirme bien, voy a cubrirme bien ¡Chewbacca! ¡No, vienen más! ¡Bien! ¡Vengan, vengan si tienen huevos! ¡Bien! ¡Chewbacca, aprente el motor! ¡Oh, mierda! ¡Mira todo lo que nos viene! ¡No! ¡Mátalo! ¡Atravesa la pared! ¡Oh, mierda! ¡Joder! ¡Hanzo! ¡Hanzo! ¡Hala, verga! ¡No! La carga de detona Detonita ¡Maldita! O sea, lo voy a pasar de aquí A ver, a ver, me voy a subir aquí ¡Ahí! ¡Mierda! Es que, ¿por qué de un? Les debería matar de un solo disparo No necesito más ¡Puta! El balde ¡Maldita! ¡Se hagan solo! ¡Tienes que sobrevivir! ¡Eres el puto amo! ¡Ya lo estoy cagando! De seguro este franco tirador Es la mejor arma en el online Y yo, en la campaña La estoy cagando ¡Dale! 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 Es que la cagada Fue la tacleada Se suponía que iba a activar la metralleta Bien Verga, la cagué ¡Hijo de puta! ¡Chewbacca! ¡Chewbacca! ¡Es algo! ¡Cállese mierda! ¡Antidisturbios! ¡Un oficial de mierda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Chewbacca! ¡Chewbacca! ¡Se expresa con... ¡Se expresa con... ¡Con tan poco se expresa mucho! ¡Me encanta Chubi! ¡Qué exquisito! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hablas? ¿De qué hablas? ¡Cur! ¡Gracias! ¡Ah, carajo! ¡No! ¡Mierda! Ok, voy a cortar Y hasta que no me lo pase Ya ¡Por fin! Ya me pasé ¡El alcance! ¡Por fin lo que estoy conduciendo! ¡Maldito sea! ¡No! ¡No! Pero, hasta aquí llegamos Ya estoy muy muerto de las hijas ¡Bien! ¡El alcance milenario! En el próximo episodio ¡El alcance milenario! Gracias por ver este señor Episodiaso No sean como Han Solo Por favor En esta época Hay metralletas Hay cosas que hacen más daño Que un puto francotirador Y... Gracias Hasta luego Y... Acaricien a sus perros Y piensen en Chewbacca Adiós